Hey, 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 muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y hoy nos encontramos con lo que viene siendo el episodio número 17 de Terraria Clase Invocador, compañeros, emm, que decir, si no vieron el episodio anterior, tienen que ir a verlo, obviamente, porque hicimos una gran hazaña, derrotamos al cole, ok, no quiero dar más detalles, pero puede que lo haya derrotado más de una sola vez, puede, ahí lo dejo yo, ahí lo dejo, no digo nada, pero lo digo todo, no hay realmente nada interesante que yo pueda hacer más que las alas, ¿sabes? Las alas de escarabajo podrían estar bien, pero de ahí en fuera no ocupo nada de escarabajo, eh, lo derroté, ¿por qué? Porque pues es un jefe que ocupamos para, pues ya casi terminar el juego, por eso más que nada lo hice, pero lamentablemente, compañero, lamentable caso, así que guardamos esto por aquí, guardamos eso por allá, este ojito de golem, lo vamos pum, guardando por aquí, ladrillo azul, que traje de por allá, una forja, esta forja ya no lo ocupo, la ocupaba antes para, para lo que estábamos haciendo, pero ahorita no, este de luz, lo guardamos por aquí, y con esto hay un bizcocho, compañero, 9pm, el pescador me tiene nueva misión, o es de la que acomplete en el episodio anterior, ¡Hala! ¡Pes joya! No me había tocado, y de hecho si me pide el subterráneo, creo que aquí tengo, tengo muy bien para el subterráneo, compa, pero acá tenía subterráneo, es que yo tenía una zona que según había dicho para, ah, para el subterráneo, pero creo que va a ser esta, va a ser esta de aquí, mira, Bueno, cualquiera que quiera me sirve, así que, vámonos para el subterráneo y subsuelo, a ver, esta zona de aquí también se ve buena, bueno, no tiene tanta cantidad de agua como aquí, uy, de hecho esta de acá me sirve mucho más, vámonos más para abajo, compañero, esta de por acá, esta de aquí, de aquí, de aquí, sí que me puede servir, esta de aquí, muy buena cantidad de agua, por lo visto, ¿eh? Buenas proporciones de agua, ya nada más hay que acondicionarle un poquito la zona, este, para que sea eficaz, ajá, ahí está, le bajamos un poquito el nivel, ustedes dirán, pero realmente no, lo que estamos haciendo es que el agua se esparza, y que quede una buena zona de pesca, así que esto va aquí, el Chester, salte y vente para acá, a ver, esto es algo que tenemos que hacer del diario, por lo menos una misión de pesca, si queremos lograr ser los mejores, ¿ok? Así que esto va a ser rápido, no se me preocupen, ¿ves? Ahí ya está, ¿ves? ¿ves lo rápido? ¿qué si se impacientan, compañeros? Claro que no, y voy a obtener tres, no solo uno, voy a obtener tres, vean esto nada más, caja de madera perlada, no me interesan las cajas, me tocan, pero mira, está bien, porque me pueden dar cebos, mira, este viene siendo el lugar de las cajas, pesca, ¿caja? ¿aquí pura caja me va a salir o qué? ¿aquí pura caja, compañero? Ese hombre me la puede liar, ese hombre se habla poquito, pero me la puede, uy, ya murió, pero me la podía haber llegado a liar, tengo todavía un poco de restos de poción, del episodio anterior, donde si no lo vieron, ya lo dije, tienen que ir a verlo, y ya únicamente vamos por un pez, esto es súper easy peasy lemon squeezy, hay que ponernos al corriente, compañero, ¿qué les puedo decir del día a día? Entró un frente frío, que me hice mi lengua la traba, un frente frío aquí en lo que viene siendo México, entró de a día de hoy que estoy grabando esto, que es sábado, sábado 7, por si les interesa saber en qué día estoy grabando esto, entró hace dos días un frente frío, y compañeros, está gustico, a mí me gusta que esté nublado, nada del solazo, así que yo feliz estoy, aparte ya se vienen las épocas pues de navidad, y así, bueno, bueno, toca Halloween, estamos en octubre, toca ahorita Halloween, pero ya navidad está a la vuelta de la esquina, ¿qué quieres que te diga navidad compañero? oh my god, navidad, hermosísima la navidad, esos peces de cueva blindado, me van a servir, ah, pero me desvío, navidad, podríamos jugar un jueguito de terror, de hecho estaría muy bien, que se hubiera podido llegar a los 10 mil suscriptores, en octubre, para justamente jugar juegos de terror, mostrando mi careto, lamentable no va a ser así, pues joya, ya está, lamentablemente, pues no se va a poder, pero, pues mira, no me quejo, llegaremos cuando tengamos que llegar, así que, no problema compañero, no problem, uy, 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 este pejo ande, no problema, ustedes tranquilos, yo nervioso, nervoso, uh, también lo que vamos a hacer, es que ahora sí vamos a obtener, la vida al 100%, eh, la vida al 100%, misióncita, poción de pesca y dos de oro, pero que basura es esa, solo las cajas me, eh, hicieron que valiera la pena, lo demás, no, las cajas sí, no puedo creer, no chuchas, puedo creer, esa pésima suerte, que estoy teniendo, con que me dejen buenos objetos, digo, ya tengo todo lo de la, bueno, no, no, si ya tengo todo lo de la pesca, o no, no, no me ha dado nada de la pesca, ingrato, no, porque el gps, ya tiene, indica la posición, ahora me falta, o sea, sí, ya tengo lo que viene siendo, el sextante, ya tengo, lo que viene siendo, pues solo el sextante, me falta el calendario, y lo demás, eso no me ha tocado, eh, ojo pestaña, y seja, que, que aquí necesitamos más cosas, eh, así que yo, ahorita, lo que vamos a hacer, podríamos ir por otro poquito de ectoplasma, ya saben que estamos a, eh, por enfrentarnos, a lo que vienen siendo las lunas de calabaza, que para eso también, me convendría utilizar, este, pociones, no se los niego, me convendría, pero, necesito una buena cantidad, ay, de lo que viene siendo ectoplasma, porque, lo tétrico, me lo dejan, pues, los árboles tétricos, así que tenemos que hacer unas cuantas oleadas, para poder, llegar a eso, así que, de que se hace, se hace, por eso no habemos problema, uh, llegó ese bloque, si llego, pero, no me lo das, esto para exparcirlo, eh, del otro lado, ah, sí, pero si se hubiéramos llegado a los 10, imagínate, ahorita, eh, bueno, estamos a 7, que en 20 días lleguemos a, los 10 mil suscriptores, estaría genial, estaría de 10, sirve que se muestra el careto, justamente en épocas de, de juegos de terror, eso estaría, chulado, una joya de, de situación, ¿no? Ojalá se pueda, eh, hay una guía, que espero que esta misma semana, ya puedan estar viendo, una guía que va a estar genial, va a estar increíble, eh, de algo, que nunca había hecho, y que puede dar, compañeros, para que esa, esa guía que traje, que es de, pues de una serie, es de Terraria, eh, se puede volver serie, y puede estar larguísima, como no se hacen una idea, pero bueno, dejen que primero la cabe, se las muestro, y ya vemos que tal, uy, cuidado con estos hombres, cuidado con esos hombres, cuidado, que aún yo no estoy listo, para eso, eh, poco se habla, pero aún yo no estoy listo, para eso, no, 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 yo no me quiero, uh, meter en problemas, no me quiero, meter en problemas, compañero, porque activo eso, y mira, no, antes de eso, pues va a tocar, el emperatriz de la luz, y el duque fierrón, eso es lo que nos toca ahorita, así que, hay que relajar el body, hay que plantar, esto por aquí, para que se exparsa, esto por aquí, esto por aquí, y ve, esta zona de aquí, de hecho, si ya ha estado creciendo, así que está bien, eh, por aquí te coloco esto, te coloco esto, te coloco eso, para que lo puedas estar exparciendo, por favor, te coloco, esto aquí, te coloco esto aquí, y eso aquí, para que se vaya haciendo, una zona bendita, compañero, y esto de acá, mira, ya, zona de bendición, ¿a quiénes le gusta estar en la bendición? al mago es uno, y me voy a traer aquí, a dos señores, que juntos, siempre me van a dar de todo, que vienen siendo estos dos, estos hombres aquí, todos juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, van a hacer que, la zona de aquí, pueda, pues sí, podemos poner, el siguiente pilar, por aquí, se ha seguido expandiendo, yo estoy feliz, estoy contento, así que, vamos a ir reduciendo un poco, la forma de controlar, lo que viene siendo, la corrupción, es ya sea, bloqueándola, encerrándola, poniendo muros, para que no traspase, y la otra viene siendo, hacer lo que yo estoy haciendo, con el clientaminator, y plantando así, semillitas, de bendición, ¿qué prefieres? que haya bendición, o corrupción, pues la bendición, la bendición es un lugar habitable, la corrupción no, así que, bueno, eso es lo que uno puede hacer, así que, bueno, ya que les di eso, no voy a romper eso, podría romperlo, y entrar, de hecho, lo que vamos a hacer, va a ser quitarnos, a estos pigneos, porque si no, hola, buena tarde, yo, ustedes tranquilos, yo no quiero enfrentármelos, están locos esos, están locos esos bros, son una cosa, pero uy, ni te metas con ellos, ya te lo digo yo, no te conviene, mi pana, no conviene, pero en nada, hacerles, tal cual, nada, no, no les hagas nada, así que, si te los encuentras, si tienes esbirros, elimina tus esbirros, porque, uff, y aparte, hombre, ya peleamos contra el golem, ahorita, hay que llevarnos la cosa, un poco tranquila, y si pisi, también necesito seguir, con la casa, que es algo que no he hecho, necesito ir a, juntar toda mi vida, nos vamos a enfrentar, a las oleadas, y ya después, ahora sí, bueno, nos vamos, continuamos con los jefes, yo creo que es una buena estrategia, porque, mira, si me pongo con los jefes, esta misma semana, se acabaría todo, ¿sabes? Este episodio, este episodio, ahorita me echo a los pilares de bioma, al siguiente a, a Moon Lord, y, y ahí queda, ¿no? Pero pues no, hay que meter un poco de emoción al body, uh, perfecto, acabo de llegar, acabo de llegar, y ya me recompensan, con, con esa hermosura, epale, epale, esos disparos, a quien quiere cegar usted, uy, a mí, a mí me quiere cegar, a mí me quiere cegar, y a mí me cegó, pero, uy, 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 epale, epale, ¿a dónde? dijo el conde compañero, ¿a dónde? Toma sectoplasma, eh, así que, échenle, échenle que el ectoplasma, no se consigue así, solo, eh, requerimos ectoplasma, compañero, por ahí yo había creado una zona, acá, bueno, más que crearla, rompí, y puse eso de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que al haber estos huecos, sobre estos huecos, no, sobre estos bloques se generan enemigos, así que si yo pongo como que plataformas, pero, pero plataformas de, de bloques sólidos, no de plataformas, sobre esas se pueden generar enemigos, así que, de esta forma, va a haber como que más enemigos, así que lo único que yo hago es, va, voy, me alejo un poquito, voy jugando, como que dando vueltas, y se van a ir generando, ¿ven? ¿Ves? se van generando, van llegando, van viniendo, y, uy, pole, 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 así, eh, una llave, compa, muy agradecido con el, con usted, agradecido con el de arriba, y el de más arriba, ¿ves? y de esa forma, ya nada más vamos girando, eh, y se va obteniendo todo, así que, viene 10 de 10, roten tomatones, uy, este esquelote, esqueletote, sí, aquí, ¿ven? super fácil, así que, esa es una técnica, que yo les puedo dejar, por si quieren obtener, esas cositas, así que, aquí derroto un poquito, de estos fuegos infernales, ay, 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 vale, vale, ese se te pega, y hoy compañero, que te destroza, como pudieron ver, los huesos azules, no me han dejado, nada interesante, yo quiero, que me dejen, ¿qué es lo que quiero, que me dejen? realmente, ¿qué me hace falta de ellos? porque estoy, yo recuerdo, que decía, ah, que estos, que el otro, pero no sé, ni para qué los quería, memoria de Dory, como pueden observar, compañeros, tres ectoplasmas, mira, por aquí hay que romper, para poder cruzar, de una forma rápida, así, y poder llegar hasta acá, uh, otra llave, ah, también quisiera abrir, esos cofres, ¿sabes? no tengo ni una llave de bioma, hasta el momento, eh, ojo, hasta el momento, que si me interesaría, tener alguna, por aquí, por aquí, mírate, por eso, escúchame, ah, también, ya tendríamos que checarlo, de la invasión a alguien, eh, porque las navecitas, me gustaría, eh, ese invocador, me gustaría, cinco ectoplasmas, yo creo que con cinco, lo vamos dejando, bueno, ya nada más mato a todos estos, que aquí se me pusieron todo hardcore, vengan para acá, es que, este, vengan para acá, vengan para acá, ah, miren, me dejaron aquí, te digo, no puedo utilizar nada de esto, pero, en el duque, ¿sabes qué quiero con el duque? quiero su, su arma invocadora, ya sea esa arma invocadora, o la de la invasión a alguien, o la de, hay una que me falta, ah, o la del eclipse solar, la del eclipse solar, también podría estar buena, tiene muy buen ataque, se pega mucho al enemigo, podría estar bien, bien, ya tenemos aquí lo suficiente, eh, mira, lamentablemente, eso no lo puedo usar, digo, lo usé para mostrárselos, pero, saben a lo que me refiero, así que, ahora, vámonos, tengo pociones de espeólogo en Chester, 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 cuate, y tengo una poción de espeólogo, que vamos a utilizar, y antes, vamos a ver, si me aparece, la rana chucha, de las, porque la quiero, compañero, como es posible, que esa chucha rana, nada más no, mira, eh, señor, murió, murió, ha sido atravesado, perdónenme, yo no lo tenía contemplado, estos hombres, se alocaron y la atravesaron, lamentable caso, pero, yo lo único que busco, es una rana mística, ranita, dónde estarás, sana, sana, colita de rana, no más bien, aparece rana hoy, porque si no apareces hoy, tendrás que aparecer mañana, o pasado mañana, o algún día de estos, pero por favor, aparece, te necesito yo, dónde estás, si mi voz oyes llorar, te llevo aquí, en mi corazón, esperando, pueda llegar a aparecer, porque no la tenemos, es que no, ahí se reventó otro slime, de esos que vienen en globito, por aquí, aquí, acá, ahí hay una rana, pero no tiene sombrero, es que te lo juro, que según yo, me debe de decir, a rana mística, o no lo dice, y ya me confundí, no, si me debe de aparecer, en el analizador, de forma seniva, si rompo esto, sale una rana, mira, esto solamente, era una vuelta de ahí, para allá, para ver si estaba la rana, ahora me regreso, y en lo que queda de tiempo, pues va a ser para, tener la vida, al 100%, compa, al 100%, eeute, que hace, compa, tal, parece que el día, tiene viento, pero un día con aire, ay, ahí estaba creciendo, una planta extraña, la rompí, creí que ya estaba, pero no, la destruí, debí de haberme fijado, un poco más, antes de haber lanzado, ese ataque, rana aquí, rana allá, también cuidado, que los esbirros, si me sale una rana, no me la vayan a, a, uy, a matar, mucho ojo con eso, porque si puede, puede llegar a suceder, y no quiero tener, esa mala suerte, triste rana mística, slime místico, me estás dando, una molestia, que cuando te encuentre, más que a disfrutarlo, te va a decir, voy a disfrutar, matándote, pero no, lo voy a convertir, obviamente, y después le voy a dar, unos latigazos, unos latigazos, no, tal parece que no, así que, ya nada más, llegamos a la esquina, nos regresamos, y con eso, yo un bizcocho compañero, obtenemos los últimos, frutos de vida, y 10 de 10, tristemente, no encontramos el fulgor, que estoy súper, agobiado y molesto, por eso del fulgor, ustedes vieron, ya me dijeron, que luego se buguea, y me puede aparecer, en cualquier parte de mi mundo, dime, cuál es cualquier parte de mi mundo, porque para cualquier parte, mira, todo esto de aquí, puede ser cualquier parte, o sea, oye, y esto, porque está iluminado, aquí me debe haber, teletransportado, en algún momento, en algún momento, de mi corta vida, por ahí, debe de haber, este llegado, pero, ya, no digamos más, y vámonos por eso, podría derrotar, digo, nada más, para entretenernos, a otra plantera, solo por, lo ha dicho, para entretenerme, realmente, por nada más, en especial, aquí un pequeño hueco, para ir a buscar eso, y, y, vean bien, eh, porque, yo, sé que estoy, sé que por aquí debe de haber, pero, ¿dónde aparece? y es que luego, como pongo antorchas, brilla de todos modos, el fruto, pero, como está eso así, ni lo ubicamos, eh, así que, por eso, luego está mejor, que no, que no pongamos antorchas, acá otro fruto, no lo había visto, solo porque me acerqué a, a la tortuga, si no, ni idea de que se estaba ahí, voy por seis frutos, seis si no los encontramos, no en este ratito que queda, ánimos que no me encuentre seis, es más, hasta me subo aquí, para encontrarlos, ve, ve, aquí llevamos uno, por aquí no veo más, vamos, faltan cinco, ahora de regreso, no, capaz por allá hay, vamos a cruzar, por acá puede haber, me voy a llevar, esto, para mi colección de estatuas, no veo por allá, ni por allá, ya bajé, ya bajé un poquito, como lo sé, por, por este mineral, por el paladio, no, no es paladio, por el, uy, como no iluminaste, bajemos otro poquito, mira, que se está logrando, se está logrando, compañero, faltan cuatro, uy, cuatro se obtienen sencillo, un bulbo de plantera, también se va a hacer sencillo, eh, podríamos mejorar también mi arma, meterle una mejora, sabes, a la de los esbierros, este, ya no veo bulbos, ya no veo bulbos, compañero, y el tiempo se nos viene, está por acabar el episodio, ahí hay otro bulbo, que no pongas antorchas, bol, las antorchas, solamente nublan la visión, la visibilidad que tienes, para encontrar estas frutitas, bien, fruto de vida, faltan tres, faltan tres, si la armo, ¿no? de hecho le hemos, eh, ve, ahí hay una, bien, estoy feliz, estoy contento, y ya con eso, sin problema, el siguiente episodio, podemos enfrentarnos, a la primera, horda, eh, de la luna de calabaza, a ver, eh, ustedes señores, eh, no se me aloquen, necesito, una fruta, de la vida, y si, tal cual, necesito una, eh, o sea, con una la hacemos, ¿dónde podría estar? puedo hacer aquí pasadizas, así, en línea recta, porque cuando ahí se llene de, se va a propagar lo que viene siendo, pues, obviamente, eh, pues, la hierba, la hierba va a crecer, el césped, y el césped sobre, pues, más bien, las frutas de vida crecen sobre césped, así que de esa forma, se van a seguir generando, y digo, ya voy a obtener todas, pero por si quieren, hacer como una granja, o para venderlas, yo que sé, pues mira, hagan así pasadizos, en línea recta, y sobre esos, ya nada más después, se dan pasaditas, se dan así como que viajicitos, y ahí les deben de aparecer esas frutas, allá, cofre, acá esto, por aquí, ya me debe de, ya me debe de salir, eh, la huelo, huelo una fruta cerca, la huelo, compañero, sabe a manzana, ustedes si no lo sabían, saben a manzana esas cosas, en serio, no, pero, ay, pero para mí, que huele a eso, Chester, ya estamos por encontrarlas, pásame una más, no puedo creer, que me voy a quedar a una, ya estoy muy abajo, de hecho, por aquí, ya no deben de salir, por aquí, ya no deberían de salir, ahí está, oílo, que no deberían de salir, dice, ahí está, fruta de vida, y con esto, yo un bizcocho, compañeros, tenemos los 500, 500 de vida, la verdad, 10 de 10, me alegra, perfecto, uh, mira, esta estatua, no la tenía, y se me ha llenado, los cofres de las estatuas, voy a tener que, sí, voy a tener, coloco esto, 1, 2, 1, 2, aquí va a ir otro cofre, ahí, 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 va a ir otro cofre, y voy a terminar, recorriendo, lo que viene siendo, todo, a qué te refieres, esto de aquí, los cuadros, los bajo para el de abajo, y el de abajo, y así, de esta forma, mira, ok, y ahora esto de aquí, también lo vamos a recorrer, eso, acá, mira, ¿vieron? esto es lo que vamos a hacer, y de esta forma, aquí puedo seguir colocando, y van a ir a juego, las estatuas, ¿viste? perfecto, easy, easy, lemon, squishy, pero bueno, ya no me voy a alargar más, con esto lo vamos a dejar por aquí, espero, que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado, como siempre, hay que seguir aprendiendo, de diversos mundos, y nos vemos en la próxima, con un nuevo, pitadito chicos, hasta pronto, hasta pronto, Gracias por ver el video.